En 35 segundos Haití conmovió al mundo y lo conmovió de diferentes formas, pero una de ellas es que nos dio la oportunidad a la humanidad de expresar con rapidez lo que es el significado directo de solidaridad y de amor. Definitivamente American Airlines, American Eagle se convirtieron en las alas de nuestra solidaridad. Llegamos allá con un propósito, con una idea que estaba fundamentada básicamente en el sueño de ayudarnos. Llegamos y encontramos entonces desafíos y retos que impedían desarrollar esa idea si no nos movíamos continuamente de Puerto Rico hacia el vecino país. Y en este momento es que yo conozco a un grupo de trabajo que abrió no solamente las puertas de sus aviones, sino que las abrió con el más puro y auténtico sentido de solidaridad. Yo sentí un gran orgullo sentarme en esos asientos repletos de cajas, pero repletos también de interés genuino. Ver a su gerente general, ver a su gerente, al señor Lastra, por ejemplo, gente que todos los días dedicaban su tiempo a ayudar en esa tarea que resultó ser tan laboriosa, tan intensa, tan desafiante, tan poco reconocida. En esos momentos de la respuesta a mí, a mí personalmente, me descubrió delante de mis ojos una empresa que tenía no solamente una operación, sino también tenía un corazón. American Airlines, American Ears, ustedes han sido las alas del amor.